la peli que vi ayer comienza con una competencia de juegos arcade el protagonista de esta historia es sam y lo acompaña este gordo que le dicen chuby y este otro que se llama lud de donde sacaron todas esas monedas para jugar de acá en la competencia sam es finalista junto con este otro que es bien cabrón tiene un apodo larguísimo así que yo le voy a decir bonsai sam está confiado porque parece tener una habilidad para encontrar el patrón en los videojuegos y poder vencer entonces se enfrenta con bonsai en el donkey kong mientras el juego avanza bonsai le dice que los niveles superiores del juego este deja de tener patrones y se vuelve aleatorio esto desconcentra sam lo pone nervioso y pierde así comienza pixeles sigue con sam que ahora es adam sandler y su amigo chui charlando en un bar ahí están hablando unas boludeces salen para afuera y resulta ser que sam es un tipo que instala cable y chui es el presidente de los estados unidos de américa como es que este gordo que le robaba las monedas a una pibita llegó a ser presidente no lo sé sigue con unas naves extraterrestres que atacan una base militar hacen pelota todo y se llevan un tipo de rehén mientras tanto sam está instalando una tele y charla con un pibe sobre los videojuegos y le dice que en su época se jugaban en casas de arcade donde socializaban con otros chicos y que todo eso se perdió sam se dispone a marcharse y encuentra a rachel que es la madre del niño ella está llorando porque se separó del marido y vuelven a charlar otro rato él la quiere apretar y ella lo manda a cagar suenan sus celulares y se van de casualidad ambos se dirigen al mismo lugar la casa blanca resulta ser que ella es teniente de la armada y por eso la llamaron y mi pregunta será para qué carajo lo llaman a sam o sea hay un ataque aliens y el presidente llama a su amigo para mostrarle vídeos súper secretos la cosa es que sam mira los vídeos y parece descubrir algo entra a una reunión de alto rango a decirles que fueron atacados por un juego arcade llamado galagard obviamente los miran mal y lo rajan sam se retira insultando a todos con referencia de otras películas camino a su casa es asaltado por otro gordo que iba escondido en su camioneta que resulta ser luz hablan otro rato más y el gordo será el personaje nerd que sabe todo que entiende todo y no sé cómo consiguió todo este equipo pero nos va a explicar lo que está pasando él le recuerda a sam que cuando eran niños en el campeonato de las maquinitas la nasa envió una sonda al espacio con la cinta de estos videojuegos los aliens vieron estas cintas y tomaron esto como una declaración de guerra les muestra algunos vídeos donde los aliens dictan los términos de esta guerra que sería como las maquinitas tenés tres round y tenés tres vidas si perdés las tres vidas perdés el juego mejor dicho la guerra y con todo esto el planeta van con el prezi y le cuentan esto y hablan otro rato más pero el prezi decide no hacer nada los atacan de nuevo revientan todo y se llevan otro rehen ahora sí se ponen las pilas y van a contraatacar no sé cómo pero ya descubrieron su tecnología la replicaron hicieron armas y ya están listos para el combate tienen unos soldados especiales a los cuales sam debe explicarles cómo funcionan los juegos para que puedan vencer esta escena de luz gritando le a los soldados es bastante graciosa tenés que mirar la peli y va a saber por qué sam entrena a los soldados y se arma la bronca en la batalla los soldados están perdiendo y sam entra a combate junto con luz y se cargan a los aliens este juego se llama centripeak y los buenos vencen y tienen su primera victoria contra dos festejan un poco pero les hace falta ayuda y buscan a bonsai que ahora es el petillo de game of thron con el equipo completo ahora la batalla será en pacman luchan contra pacman toma voz toma voz toma voz toma voz también toma entre todo esto bonsai es el que mejor juega y así logran vencer y se arman al tajor pero acá se va a poner feo esto se va a poner feo porque los aliens le mandan un mensaje en el cual dicen que los humanos hicieron trampa y están condenados cuál fue la trampa el peti se usaba desde niño unos códigos secretos marcados en sus gafas para poder vencer en las maquinitas así venció a sam de niño y así venció a pacman de grande y los aliens atacan revientan todo y se llevan al hijo de rachel de rehén pero el super equipo se arma hasta los dientes y se arma la bronca otra vez toma voz toma voz toma voz lleva un pitufo toma voz también toma la batalla continúa y lud se encuentra con esta rubia no sé de qué juego será y se enamora y la rubia lo está a punto de matar pero no lo hace porque por el poder del amor el equipo logra subir a la nave principal para un encuentro final que será DONKE KONG van para acá van para allá saltan de un lado saltan para el otro hasta que Sam finalmente logra tomar el martillo gigante se lo lanza al mono malvado y a cobrar ganan la batalla todos felices y todos contentos pero la novia del gordo desaparece no no MENDOZA bonsai le pide disculpas a Sam lud les cuenta lo que pasó con la rubia y entonces este bicho raro que no lo mencioné en toda la película porque no me gusta se transforma en la rubia supongo que es como un premio por haber vencido o algo así y ahora sí todos felices y contentos cabe mencionar que en esta película hizo un pequeño cameo el creador de pacman que es este este fue el resumen de píxeles no te olvides de suscribirte al canal si el vídeo te gustó le das un me gusta compartilo comentalo esto fue la peli que vi ayer hasta la próxima un saludo 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 un saludo